El día de ayer el Tribunal Electoral cometió una chicanada tremenda, ¿no? De una manera insólita, ahorita te voy a poner el video, empezaron a evaluar la elección de Campeche, por cierto, Antier, nada más te quiero comentar, digo, o sea, es que es increíble esto, Antier le dieron a Laida Sanzores, le dieron la constancia de mayoría y se lo dio el Tribunal Estatal de Campeche, o sea, hace 48 horas, salió Laida Sanzores así, ¿no? Con su constancia de gobernadora electa, emitida por el Tribunal Electoral de Campeche, un tribunal, un Poder Judicial Electoral de Campeche. Pues, 24 horas después, ¿no?, el Tribunal Federal sesiona y como Movimiento Ciudadano pide el recuento de algunos distritos, no todos, allá en Campeche, el Tribunal Electoral sesiona y le da, sin pedirlo a Movimiento Ciudadano, el recuento en todos los distritos, o sea, que se va a recuentar voto por voto, casilla por casilla, en todos los distritos local, obviamente, dices, ¿what?, han salido las alarmas, porque, este, uno se pregunta, ¿y qué razón de ser tiene el Tribunal Electoral, ¿no?, para que se recuente todos los, otra vez, los votos en Campeche? Si ni siquiera Movimiento Ciudadano lo pidió. Vamos a verlo. En plenitud de jurisdicción se ordena el recuento de la votación recibida en la totalidad de las casillas de los 21 distritos electorales locales del Estado de Campeche en términos de la presente ejecutoria y, cuarto, se vincula al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, al Tribunal Electoral del Estado de Campeche, a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral del Estado de Campeche, a la sala especializada de este Tribunal Electoral de Jalapa para el cumplimiento de la presentación de la presentación ejecutoria. Bueno, ahí sale, ¿no?, y, este, en el reconteo, lo interesante, Mauricio, es que este reconteo se da de una manera inesperada. Una magistrada, Mónica Soto, fíjate, vamos a ver este video, revela cómo le cambiaron la picheada a todos al cuarto para las doce en este proyecto de reconteo sin decirle nada a nadie. O sea, estuvo cañón. ...se solicitaba de manera respetuosa que se pueda hacer un receso o se pueda retirar los asuntos que terminó en tal hora, por ejemplo, la buscó a quien está en el comando, que el asunto que tiene que ver con el estado de Campeche, que ahorita se han dado cuenta, y que se circuló a las 2.56 de la mañana. Nosotros revisamos y con el cual venimos preparados para participar en esta sesión. Ya iniciada la sesión, se está presentando una sustitución del proyecto a las 13.25 de la tarde del día de hoy. Yo, por lo tanto, no tengo conocimiento en qué consisten las modificaciones que está presentada y quisiera pedir, pues, de verdad, con todo respeto, pero a recibir también el mismo respeto, no es la primera. Y así, Mauricio, señaló Mónica Soto, la magistrada, como Janine Otalora le metió el strike a todos los magistrados. Obviamente, ya era un acuerdo, pero el chiste era chingar, ¿no?, de esta manera para ordenar el recuento de los votos en Campeche. Sí, hay una serie de inconsistencias muy importantes que se dieron en esta propuesta de Janine Otalora de entrada, porque, por ejemplo, Eliseo Fernández, porque estamos hablando del amigo del youtuber Naranja, él es el que está impulsando todo esto y por el cual, por cierto, no se ha pronunciado, ¿no?, sobre el robo que quieren hacer allá en Campeche, a ver de qué lado se pone, si de los intereses personales o de los intereses de México y del Estado en lo particular. Pero, bueno, aquí las inconsistencias son estas, Nacho, en particular, porque Eliseo Fernández solo pidió el recuento en 13 distritos, nada más. Son, en total, 21 distritos y Janine Otalora sale a decir, no, pues, vamos a hacer el conteo entonces en todos los demás distritos, aunque el candidato perdedor no lo haya impugnado. O sea, se va un poquito más para allá. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, que también es muy importante, y esto lo explica Mónica Soto, es que también la ley electoral de Campeche establece que no existe una especie de conteo estatal, sino que se hacen solo conteos distritales, y al final, pues, se hace un agregado, que es el resultado final de todo esto. Entonces, ella señala, porque dice Janine Otalora, es que hay una diferencia, es aún más importante los votos nulos, hay mayor cantidad de votos nulos que la diferencia entre el primero y el segundo lugar. Le dice Mónica Soto, sí, esto sucede, pero solo en algunos distritos. Entonces, en estos distritos, como lo marca la ley de Campeche, se tiene que hacer este conteo. No existe ni siquiera una infraestructura para un conteo estatal, porque todo está establecido de acuerdo a la ley de Campeche a nivel distrital. Entonces, tampoco tiene un sustento en la ley electoral de Campeche, y ya esto lleva incluso al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón en la discusión a sacar el argumento principalísimo para defender este conteo general, este conteo total, donde dice él, mira nada más, es increíble, es un conteo de buena fe. ¿Cómo que de buena fe? O sea, nada más porque a ellos se les ocurrió, nada más porque Janine Otalora dijo, ¡ah, qué carajos! Vamos a contar todos los votos finalmente, aunque no los impugnó Eliseo. Nosotros queremos que se cuenten todos los votos, solo por la buena fe. Y aquí la preocupación, evidentemente, es que se hayan ya manipulado los paquetes electorales. Ya esto lo vivimos, Nacho, ya esta situación se vivió, ya la conocemos en el estado de Puebla. ¿Te acuerdas cuando se dieron todas las denuncias de cómo entraban y salían a la bodega donde estaban los paquetes electorales, sin ningún control, cómo se viralizaron los videos, cómo incluso entraron los medios y las redes sociales a reportar lo que estaba pasando ahí, en un reconteo que también se pidió en el estado de Puebla y que terminó ganando Marta Erika Alonso. ¿Por qué? Porque también se pudo manipular los paquetes. Ahora, la preocupación es esta. ¿Qué tanto han movido, qué tanto se han manipulado ya estos paquetes en Campeche? Porque aquí el asunto no es contar el voto por voto y casilla por casilla, que así debió haber sido desde el primer día. Sí, desde el primer día, claro que sí, esa es una consigna general, así deberían contarse todos los votos. Pero ya varias semanas después, ¡ay, sí, ya la cosa cambia! ¿No? Entonces, el problema es este, que ya con paquetes manipulados sí le pueden robar el triunfo a la Edas Ansores. Y aquí el asunto, que es lo que también incluso ya menciona ella, es esto de la cadena de custodia, ¿no? ¿Qué es lo que, cómo se han vigilado estos paquetes y quién va a ser el responsable de lo que suceda? Sobre todo porque ya en términos legales, pase lo que pase, Nacho, el resultado que se dé será el resultado final. Ya no hay ninguna otra instancia, si es que le roban a la Edas Ansores la elección, ya no podrá hacer legalmente nada. Hoy el presidente López Obrador habló sobre el tema y la verdad es que sí, ironizó, ahora dicen que se resultaron ultrademócratas los del Tribunal Electoral. Vamos a escucharlo. Votar a la Demócratas. Casilla por casilla, voto por voto, casilla por casilla, en Campeche. Entonces, qué bien que se cuente los votos. Pero miren los bandazos. Vamos a ver. Yo sigo sosteniendo no voy a cambiar en eso. De que es necesaria una renovación cajante en todo. todo vinculado con las elecciones. Y que lo que hemos avanzado en democracia ha sido por el pueblo. Y el INE y del Tribunal. Por eso voy a presentar la iniciativa de reforma constitucional. Y la vamos a difundir para que el pueblo la defienda. Juan y entonces ahí está López Obrador hablando sobre el tema. La verdad es que Mauricio pues hay la percepción y creo que es una percepción fundada de que el Tribunal va a anular tres elecciones, tres triunfos de Morena de Morena era injusta. Obviamente Campeche en Guerrero porque no quieren que llegue Félix Salgado a como del lugar y está el Tribunal y en Michoacán por esta orden que ya ha lanzado Silvana Oroles y bueno ya está interviniendo directamente a la OEA ¿no? Y el Tribunal podría acabar haciendo este tipo de papelón a pesar de todo Sí, mira lo que se dio ayer con esto de la OEA es con todas estas irregularidades en el ámbito legal ¿no? Con esto que se denunció por parte de la magistrada Mónica Soto y por lo que pues tanto la falta de sustento como el chicanazo ¿no? Esto que se hace al cuarto para las doce cuando se cambia el dictamen unos minutos antes de que inicie la sesión pues lo que revela o lo que se ha venido dando en el Tribunal Electoral pues es este bloque de pues de rebeldes ¿no? Este mismo bloque que se reveló contra José Luis Vargas en donde ellos tienen la mayoría pues parece ser que es este mismo bloque que ya decidió pues sentarse a tomar las decisiones de manera unilateral y manipular lo que es el Tribunal Electoral ¿no? Ya como última instancia pues ellos son inmunes son intocables en el marco de su entre comillas autonomía y ahora ellos pues pueden tomar cualquier tipo de decisión ellos tienen las gubernatorias en sus manos pueden pues armar cualquier expediente medio legaloide y saben que tienen los votos a su favor así lo hizo Yanine Atalora y si tú revisas los votos que tuvo a su favor fueron votos de este bloque de opositor bueno no de opositor sino de rebeldes estos mismos que votaron para sacar a José Luis Vargas son los mismos que votaron el recuento total en Campeche y estos son los mismos que pueden votar todo tipo de decisiones ahí en el estado de Guerrero en el estado de Michoacán en donde también pues lo que es este esta alianza PRI-AN-RED pues está buscando ¿no? deshacer y aquí en el entendido y me queda claro que yo creo que le van a buscar dar la gubernatura a Movimiento Ciudadano en Campeche como parte de una alianza que está tejiendo a Lito Moreno para que no lo investigue su no le investiguen sus cuentas o sea lo que haría Eliseo Fernández sería pues hacerse rosca no investigará a Lito Moreno y obviamente Movimiento Ciudadano estaría votando a favor del bloque opositor a cambio de eso les dan la gubernatura de Campeche a la mala robándosela todavía no está confirmado esto pero si hay un riesgo muy importante de que se le pueda voltear el resultado a la AIDA porque la diferencia es muy poca y el tiempo que han estado ahí los paquetes electorales ya es mucho sin ninguna vigilancia sin nada básicamente que garantice que no hayan sido manipulados lo cierto es que Mauricio ya hoy hace un ratito salió la gente morena en Campeche aclarar que bueno al margen salió la propia ley de Sanzores en un tweet aclarando que que sigue siendo la gobernadora electa un tweet que se vio bastante aquí está dice soy la gobernadora electa como la acredita la constancia que metió el tribunal electoral del estado de Campeche libre y soberano la restitución del tribunal no es en contra de la constancia gobernadora electa lo que está resolviendo de manera extemporánea es una impugnación que presentó un movimiento ciudadano hace unas semanas si quieren contar que cuenten ya contaron el 71% de los cómputos distritales el 29% restante ratificará nuestro triunfo tenemos todas las actas certificadas donde firmaron todos los partidos responsabilizo a la sala superior del cuidado de la custodia de los paquetes electorales soy la gobernadora electa y seré la primera gobernadora constitucional del estado de Campeche no se confundan salió ayer Laida Sanzoles a señalar esto y hoy este salió también Morena en Campeche a decir también un poco lo mismo que hay gobernadora electa que nadie la ha tumbado que todavía sigue este a ver déjate lo busco bien todavía sigue hay constancia de mayoría legítima etcétera 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 a ver pon ahí salieron hoy que no quede duda tenemos gobernadora electa en Campeche Morena señaló el dirigente estatal Erick Reyes León al dar una conferencia de prensa calificaron como hecho inédito que la sala superior tomó la decisión de ordenar un nuevo conteo al 100% de todas las casillas electorales sino que ya hubo un conteo en el instituto electoral de Campeche este y si la verdad es que es unas ganas interés claro y evidente de modificar la votación y dárselo a Eliseo Fernández que bueno ayer salió salió de su cueva espérame y aquí tengo el tweet señalando que bueno pues obviamente busca la anulación de esto pero lo interesante Mauricio es que volvió a salir el super aquí sabe dice hoy seguimos con la en la batalla contra el fraude señaló una lucha que marcará un presidente histórico en las futuras elecciones por anular la elección a gobernador que vivimos recientemente y vea que lo retuiteó Mauricio nada más para ponerlo en contexto ¿no? el más proamblo de los proamblos ¿ah? el que hace puro video de López Obrador todos los días a todas horas minuto a minuto segundo a segundo ¿ah? y yo me imagino si López Obrador que anda defendiendo la idea de Sanzores va a decir hay que votar por la persona y no por el partido nada más para ponerlo en claro ¿quién también quiere anular las elecciones? si eso es lo que verdaderamente desea López Obrador ¿se fue mal? o pues bueno ahorita falló ahorita sí se vuelve a conectar pero bueno ahí está finalmente el el otra vez pone ahí ¿no? el más proamblo de los proamblos el que siempre va a puros mítines siempre siempre de siempre de los siempre ¿no? el que se queja de que veinte youtubers se lo hemos tumbado etcétera etcétera digo para que vean que finalmente su carosocito sigue no con el López Obrador turismo ni con el presidente sigue con el Liceo todavía no ha aprendido nada sigue feliz él estaría sacando la champaña ayer sacó la champaña no lo dudo ¿no? dijo ahora sí ese personaje el pan pechaneando ha de estar celebrando estos abusos del tribunal electoral mientras López Obrador defiende a Laida es aquí digo para que lo pongan veamos claro pero bueno esto está sucediendo